Yo no sé cómo funciona, no sé dónde está ¿Jugamos un make it mean? ¿Podemos jugar algo? ¿Qué es un make it mean? Es un juego de hacer memes Tipo te das la plantilla del meme Y quedas el meme Ojo, está guapo eso O un Gartic Phone o algo así podríamos jugar Ojo, ¿cae Gartic Phone? Nos jugamos un Gartic Phone Así travieso antes de irnos A cenar Yo lo veo, yo lo veo Nos sacamos un Gartic Phone Si queréis jugar el Gartic Phone Ahora paso el enlace Chat, claro, para vosotros también ¿Vas creándola tú o yo? Ah, como quieras Yo ya estoy en Gartic Phone Ah, pues voy creando Que yo tengo que entrar Vale, crear sala El e-mail no es como por esto Gartic no sé dibujar A ver, no hace falta dibujar Mi nickname Tú si quieres también, claro, Mónica Yo paso el enlace por el chat cuando me lo pase aquí Claro, claro Mira, te lo paso por Discord Hago Gartic Phone Pasa el link Todo sale Gartic Pero voy a cambiar el título, ¿no? Editar Ah, no Ahí os lo he pasado, ahí os lo he pasado, gente Información de stream Voy a poner Sí, voy a cambiar también el título Gartic Phone Gartic Phone Traviesillo Traviesillo Con ¿Se puede citar a alguien? ¿Se puede poner? ¡Hala! ¿Se puede citar canales? Sí Con Gartic Phone A ver Gartic Phone de humillación Voy a poner Gartic Phone es una categoría Con Sí Sí, sí H In the wild A ver In The World Vale, gente Vayan entrando, ¿eh? Vayan entrando Voy a mirar Miraré lo del 1, ¿eh? Esto es la estrella invitada de Twitch No sé Lo de la estrella invitada Yo tampoco sé cómo funciona Lo de la estrella invitada Creo que es rollo para hacer un co-stream Sí, ¿no? Como que puedes meter O sea, sí Es como que Tipo como lo que estamos haciendo ahora Pero solo que en Twitch, ¿no? Algo así Vale, a tanto no llego Bueno, es que yo tampoco Creo que Es que no lo sé O que puedes hacer como una especie de Videollamada Conjunta en el stream A ver Si es eso está guapo, supongo Pero es que no sé muy bien cómo funciona O sea Entiendo que tenemos que estar los dos Que tienen que estar las dos personas en directo Para que eso funcione, ¿no? Porque mandan notificación del stream O sea Uno tiene que estar off-stream Ah ¿Y entonces? Pero es una mierda, ¿no? Pero ¿Y eso para qué vale exactamente? Claro Si uno no está en directo Es una putada Para esa persona ¿Sabes qué? A mí me salió El manodoble de banner Yo quería que la lanza de mi cine No Te salió O sea, te salió O sea, está la de Cino Y la de La de Deye Te salió la de Deye F Y cima Pero puedes volver a tirar Por la de Porque ahora te tiene que tocar la otra, ¿no? Fíjate en el enlace en el chat Ah Si de verdad puedo hacer eso Vale Bien besado, Mónica Pero la verdad es Es para que envíen Notis de ambos A su público Ahora personaliza No O sea O sea Que se envía como Una notificación A los dos A los dos Dos canales O sea Es como un stream conjunto ¿No? O sea Se envía notificación a los dos Aunque uno no esté en directo ¿No? Creo que sí Qué lío Sí, ¿no? Y luego puedes hacer stream Para podcast Y poco más Yo creo Es verdad Claro Un charlando Tranquilamente Eh Sí, ¿no? Somos seis Pero dale ya Si quieres Vale Eh ¿Qué le doy? ¿A normal? ¿Le damos a la normal? Sí, normal, ¿no? Uf, yo dibujo muy mal, ¿eh? Ya, yo también O sea Que tú dibujas mal A ver En el ratón Sí Ah, vale Yo digo No me jodas, ¿va? Si tuviera la tablet Pues pero no Hostia Vamos a compartir Vamos, gente Claro La puntada Es que el chat Lo va a ver Ya Pero bueno No hagáis trampas Claro No miréis No miréis Vengo a simearte públicamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora? ¿Quién te ha dicho eso, coño? En el ratón Hace esto Pero voy a ponerlo No has hecho pip a tu colega H Y dijiste que lo harías Ah, ¿me dijiste que me ibas a meter pip? Pues sí Dije que iba a meter pip a todos Pero claro Es que luego pasó el día siguiente Se me había olvidado ya Se me había olvidado ya Pues cuando Cuando se le ha olvidado Hermano, el teléfono Claro Espera Y yo Pues tú y yo Voy a bajar un poco No sé Hermano Me cago en la puta ¿Quién ha puesto esto? Su puta madre, tío ¿Quién ha puesto esto? Hostia Mierda Mierda, está complicado esto, eh Vale No, espérate Tía Eh, más fino Bueno, coño Se está intentando, eh Toco todo Dios, qué horror Vale Hostia, yo me la estoy sacando con mi dibujo Un grab vegano por aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo que un grab vegano por aquí? Nada, nada, nada Tengo hambre por eso Ah, vale, vale, vale Luego, si quieres, te paso el número de un colega mío que hace muy bien los grab veganos Ah, pues sí, sí Para cenar me vendría uno bien, la verdad Para desestresarme Porque, sí Vale Vale, vale Pues luego te paso Gracias, gracias Sí, qué mal rollo de tipo El mío un poco también Sí, vaya buena Espérate Puedo hacerlo mejor Claro, el problema es que luego habrá peña que dibujará súper bien, ¿no? Pues yo hay veces que he jugado al Gartic Phone y se mete gente en plan Puedo jugar Y es como, claro, métete Y es gente pro que Que por lo visto juega mucho al Gartic Phone O dibuja con ratón o algo, o con tablet Y te hacemos dibujar, pues que es como, joder Vale Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Más o menos Yo creo que se entiende Yo creo que se entiende, ¿no? Bueno, espérate Es que van a ser todos de lo mismo Ya Gente, me ha quedado guapo, ¿no? Hostia, vale ¿Qué coño es esto? Ah, vale Coño, creo que es el que has dibujado tú Esta, pues si es el que has hecho tú Está guapo, ¿no? No me ha quedado mal del todo Tiene que ser este, vamos Por lo que has dicho, tiene que ser este Es que al principio nada más me enrollé Por cómo está haciendo los ojos Pero no me ha quedado mal ¿Qué pasa, pequeño? Yo es que el problema es que Solo sé dibujar morigotes de palos Entonces Uy, espérate Hostias Hostias, gente No sé hacer ni la ovo nunca Ni un toco, ¿no? Voy a demostrar que sé dibujar furros No sé si es algo que demostrar, pero bueno Igual No debería estar orgullosa de eso Bueno A ver Es tan loable como cualquier cosa Tan digno como cualquier otra cosa Hermano ¿Qué estoy haciendo? Voy borracho, drogado y fumado Toda vez Vale, yo creo que Si hacemos una cosa Oye, ni tan mal Me ha quedado, ¿eh? Ni tan mal Estoy inspirada, estoy inspirada Morir me inspira Ah, mira No me da tiempo Esto aquí Esto Dibujo todo igual, tío Qué asco A ver, lo importante es que se entienda la idea A ver, yo creo que sí ¿Alguien ya ha acabado? Yo lo había dado Pero me he arrepentido Ah, vale Y vamos a hacer esto En plan ¡Hostia! ¡Mierda! Que se entienda Que se entienda Y es malo A ver Vale, yo creo que esta se entiende, ¿no? Yo creo que se entiende Vale, a ver, espera Voy a poner musiquita de fondo La música de DeepRef ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Vale, creo que sé lo que es, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Creo que sé Que es con mi dibujo, ¿no? ¿Es este? Vale, a ver ¿Es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pequé? ¿Qué? Tía, ¿cómo hago yo? Épico, gente Sé que dibujo muy bien, ¿eh? Estoy concentrada Ah, claro No tengo videojuegos Ah, no, mierda No quiero hacer eso No sé ni No Tía, qué amorfo lo he hecho Madre mía Vale, vale, vale No, no, no ¿Qué es esto? Vale, da igual Merezco ser encerrado Mierda Vale Vale Vale, voy a borrar esto Espera, creo que tengo un concepto, ¿eh? ¿Un concepto? Está guapo, ¿no, gente? Yo creo que me ha quedado bien Mierda Está guapo ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era cierta bandera de cierto país que no debe ser nombrado? Ah, ya sé cuál dices Creo que lo he hecho mal, ¿eh? Creo que es la adivinación mía ¿Adivinación? No, 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 era así, no me acuerdo cómo era ¿En serio? ¿El qué? Que no te sabes la bandera No, o sea, era del revés, ¿verdad? Creo que lo he hecho del revés No lo sé, no estoy mirando tu stream Ah, vale, vale ¿Cómo voy a estar mirando tu stream, coño? No te la han poso No sé cómo has dicho, ¿en serio? No sabes qué va de la chesa, tipo Claro, pero si es lo que yo he escrito Sé cuál dices Claro, coño Ah, mierda No me ha dado tiempo Vale Te tienes que dar tú, ¿no? Vamos a ver, espera Voy a bajar la música un momento Que creo que está muy alta Ah, espera, vale Que me he rayado Digo que tengo los micrófonos abiertos Joder, tu ordenador llorado No horizontales Ah, pero he hecho la de Polonia Puede ser, vale, le doy Auto, normal, narración, on Vale H y Kiname muertos Hija puta Lo dibujo yo, ¿verdad? Vaya puta mierda Diablo Muerto, vivo, diablo Muerte de Kiname y a Saint The Will Ojo, se viene cambio de nombre Ahora que viene, eso es verdad Ace The Will ¡Hostias! Ojo, lo ha representado bien Kiname y H escondido De los guardias en los Squid Ojalá hubiésemos estado escondidos Bien representado Ha estado bien, ¿eh? Diablo Squirt Game of Squirt Game Miedo me da esto, ¿eh? Ah, vale Vale Vale, es que me da un poco de miedo, ¿eh? Guardia Squid Games ¿Ves? No estaba tan mal Ojo, va bien armado, coño Guardia de los Squid Games La divina, la divina No estaba tan mal Hostia Joder, mira Celia, coño Cojones de D3 Ah, pero porque usas las formas, ¿verdad? Usa las formas Sí Qué lista Vale, a ver Torre Eiffel con gatitos Hostia, esto se ha distorsionado un poco, ¿no? Gatos invadiendo Francia Hasta ellos odian a Francia Madre mía, Celia 3 Hostia ¿Cómo te da tiempo a todo? Gatos conquistando Francia y proclamando Gatolandia Pero han hecho la bandera mal Hostia No, esos Países Bajos, no Polonia De Rusia ¿No es Países Bajos? ¡Ojo! ¡Pelo Game Pass! Muchas gracias por el Polo De verdad Bienvenido Bienvenida Bienvenits Bienvenides Bienvenits Muchísimas gracias por el Polo De verdad Se agradece un montonazo Y muchas gracias Espero que te lo pasen muy bien por aquí O por donde sea Pero muchísimas gracias Perro calamar guardia en Squid Games ¿Cómo que perro calamar guardia? Perro calamar, de verdad El perro de Satanás Hostias Se viene Ah, no Coño, te ha quedado todo bien El perro de Satanás Vamos Ahora viene el mío, ¿verdad? Buen chico Hay que borrar buen chico Claro, yo digo, no vale Ah, que era el último yo Este es fatal de colección de bandera A ver, es que No me acordaba la verdad ¿Pero no era Países Bajos esa bandera? Kiname muyendo en los Squid No lo sé, creo que sí Me suena que no lo sé Holanda, ¿no? Países Bajos no existe Países Altos Ah, vale Kiname morrida en el mundo de cubos Morrida Épico He intentado hacer ahí la webcam Pero no me ha dado tiempo ¡Ojo! Kiname muerta Pero un impas ha entrado Grande He entrado nice Sí, soy la verdad De lado, ¿eh? Jugando con las perspectivas A ver Kiname minecraftiana Con un porro en la mano ¡Eh, eh, eh! ¿Con un qué? Un rap vegano Ah, vale Un rap vegano Es furro Kiname disfrutándose Un rap vegano En los World Games Claro Ah, bien representado El rap vegano El buen rap vegano Necro con una zanahoria ¿Necro? ¿Necro? Oye Buen dibujo de canecro Me gusta Buen dibujo de canecro No, países bajos Tienen azul arriba Y blanco en medio Y el de abajo No es rojo exactamente ¡Hostia! El canecro, chaval De geriátrico A ver, a ver Si es Rusia Si tiene blanco arriba Es Rusia Perdón, Mónica No lo había leído ¿Lo he dicho bien? ¿Que era Rusia entonces? Si, si, lo has dicho bien ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, le doy, vale Uf Uno más, ¿no? Yo me he echado uno más Si, uno más Y si, ya, ya vamos a Si, yo luego cuarto Que hay que cenar Yes Vale Casi yo sé Ese Blup Blup Me encanta Las frases por defecto Son un poco Son una cosa, eh Tío Ah, che, ¿sabes lo que pasó ayer? Ayer se metió en un mi stream Bueno, creo que te lo he contado, ¿no? ¿Lo de Vox? No, creo que no Sí Sí, yo estaba cuando pasó eso Ah Y lo de que Luego me habló por Instagram Sí Que te envió audios, ¿no? Sí, sí, sí Pero ¿te siguió enviando audios? No, no Que va Le dije que si quiere bolsa Me dijo algo más Y le bloqueé Y ahí está Pero No sé Es que me acabo de acordar Tu madre comunista Ja, puta Ay, joder Pero ¿qué te he dicho? Ojo Tu madre basada Entonces, ¿no? Me cago en la puta Esto seguro que lo ha puesto Mónica Mónica Esto No me hagas esto Vale, a ver Se nota cuando me ve Voy a intentar representar Cierto meme, ¿vale? Anúspate Voy a intentar representar Cierto meme Por cierto Lequius, ¿de dónde eres? Tengo curiosidad Ah, bueno Eras en Argentina, ¿no? O tenías el centro de Argentina O soy yo Vale Ya Hostia, espérate No me acuerdo ¿Era así? ¿Era así? Creo que es así, ¿no? Y está así Oye, ¿cómo van los squid games grandes? No lo sé O sea, ¿se han acabado ya? ¿Cuántos duran? ¿En plan hoy dices? Sí Ni idea ¿Cuántos duran? ¿Pero qué digo, coño? ¿Cuántos días duran? Seis Creo que es Seis días Hoy en el cuarto, ¿no? Seis, seis Sí, sí Hostia Mucho, ¿eh? Creo que he hecho mal El puto dibujo Y voy a quedar Exposeado 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 Va a ganar Oli Gamer Otra vez La que mañana es domingo, es verdad No sé por qué está con que era viernes No, no es domingo Va a ganar Susie Rocks Ojalá fuese viernes Ya Bueno, ya, ¿sabes? Como si tuviera yo algo que hacer Yo sí Y semana es literalmente Todo el fin de semana Joder, qué fantasía, coño Bueno, pues sí y no Ya Estaría bien tener dinero, la verdad Ya, eso te iba a decir Me he visto obligada a entrar A priori está bien Vale Gracias por el double check A ver, yo no sé qué prefiero El dinero es que hace falta Ese es el problema Ya A ver, yo si fuera por mí No trabajo, pero A ver, esto es trabajar también Ya No ¿Qué coño es esto? Pero esto no me da lo suficiente Para pagar la operación a mi Michi Ya Ah, ¿cómo va el tema? Bien, ahí Va con la boca tirando Le doy la medicina y va bien Pero Va, en plan Quiero decir, estabas Tenías el esto para que te Donaran, ¿no? Para eso Sí No, pero no No mando nada Bueno Neradins me donó Para comprarme un juego El otro día Ah Y me donó un euro Ojo Bueno, pero entre las subs Regaladas y todo Sí, ¿no? Para lo que saques de Twitch Sí, eso sí Eso me ha ayudado un montón Ah, vale, vale O sea, con eso Le puedo pagar La medicina Cada mes Hasta que Trabaje Y pueda Pagarle la operación En sí Y ya Pararía con la medicina Y todo Pues a ver Si hay un poco de suerte A ver Por suerte No es una enfermedad More Claro No es nada muy Muy grave, ¿no? No O sea, es algo que le hace daño Pero no No es de vida o muerte O sea, puede vivir con eso Perfectamente ¿Qué es esto? Hermano, el dibujo este Es que sé lo que es Pero no puedo dibujar No sé dibujarlo Porque yo soy así ¿Qué estoy haciendo? Espera, ¿qué estoy haciendo? Es que no sé ¿Qué estoy haciendo? Ah, cocinando Y va Uf Vale, me voy a callar Voy a hacer un chiste Que no toca Pero ¿cómo que estás cocinando? ¿Qué dices? Eso es verdad Lo acabo de pensar No, no Que había leído Cocinado Y pone Cocinando Y claro, yo digo ¿Cómo que he cocinado? Y me estaba Pone cocinando Guau, soy un género De dibujo, chaval Vale Pues nada Pues el lunes Se viene Poppy Playtime ¿Qué se le va a hacer? No hay squids No hay 150 euros Hay Poppy Playtime Playtime Lo dices como un poco Sufriendo La verdad Si hemos quedado así 150 euros Pues nada No, pero parecía más Sufriendo por no Por jugar Poppy Playtime Ah, no, no, no Tengo ganas, la verdad Sí Dicen que da miedo Sufrir probablemente Te da mucho miedo Igual no me da miedo Ah, pero que es el capítulo 1 Lo que vas a jugar Sí Ah, bueno Yo Yo me da en directo He jugado así A la amnesia Jugué Pero la amnesia Sí, pero Bueno, por uno de esos directos Creo que no había nadie Literalmente Entonces Me cagué más Porque no había nadie Y fue como hermano Es que Los juegos de miedo Se salvan Si el chat te está hablando Claro Porque te distraes Es como más 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 No Ah No No sé Me están saliendo dibujos muy raros En verdad ¿Qué? Hermano Hermano ¿Quién ha escrito esto? Hermano Este título Es más racista De lo que sería Si lo Hubieseis escrito En plan No sé quién ha escrito esto Pero esto es bastante racista ¿El qué? Luego sale Luego sale No lo voy a decir Pero Claro, lo bueno Es que como Hostia, claro Que tengo que rellenarlo Creo que ahora sí Ah Esto es lo que te ha salido a ti Porque la palabra que has dicho Está incluida Igual esto es lo que has escrito ¿Tú? No A ver gente Me siento mal Haciendo esto No me siento mal ¿Qué cojones? Me siento mal leyendo el título Ay señor Vale O de mirar Y aquí pues ¿Le puedo meter zoom? Ah no Vale O agente O agente clamado Creo que está bien Creo que está bien No Que nadie me mate Vale Vale Ok Quiero Vale Se te da bien ¿Por qué será? ¿Cómo que se? No ¿Cómo que se me da bien? ¿Cómo? A ver Mac ¿Qué se me da bien exactamente? ¿Qué se me da bien exactamente? Cuidado ¿Eh? ¿Qué se me da bien exactamente? ¿De qué estamos hablando? Ese mensaje me da miedo Además el capa Me da aún más miedo A ver Entiendo que es ironía ¿No? Porque se me da como el puto culo Ah vale Vale Ya está Vale vamos Vale El dibujo Al dibujar ese título No Madre comunista ¿Qué pasaba? Hostia Pues eso no ha llegado Ni de co... Hermano Ya claro A mí me ha llegado eso Robin Hood Hender vender Robin Hood Ojo Pues se parece Al dibujo arriba ¿No? To fan Sí Sí Peter Pana Chica con un arco Peter Pana Peter Pana Hostia Como he degenerado El de la madre Ya ves Peter Pana Ya ves Ha degenerado bastante El de... Minito que se cree gracioso Con VX Referencia Referencia Viva Lo has matado El facha random Que le entro a Kinane Hostia Lo has matado Random Perfil Hola Viva Lista del mercado Claro Si no pilla la refe Si no pilla la refe Es normal Si no pilla la refe Es normal Leche, agua, droga Pero es buena refe Leche, agua, droga Rusia Holanda y Francia Es que me ha llegado a mí Es que me cago en la puta Lo he hecho bien Se me ha olvidado poner Uno, dos y tres Están bien Francia sin personal Francia sin personal Necesitaba el personal Todo tirado, Francia Hay ventanas en la torre Francia en ruinas Necesita un personal Ojo Eh, hostia La perspectiva y todo Coño Hermano Porque aquí hay gente Que le sabe a perspectiva Y todo H sin jafas Leyendo networking Claro, es verdad Hostia, esto no ha llegado Ni de co... Hermano, ¿yo tengo esa pinta? H criptobro ¡No! Criptobro Me hago una camisa No sé No sé Si es El monito choku Choco crispies No es choco... Son choco pops No choco crispies Choco pops Me encanta la degeneración Por no entenderlo Me hago una camiseta Que ponga H Y ya está Planto cutre H criptobro Y se dibuja un mono A ver, un poco Sí, bastante basado En verdad Juan con sus 14 amigos En los eslames Esto no ha llegado Ni de coña Eh, perdón No entendí la referencia Ya, ya, ya Pero me ha hecho gracia Empiezo a hablar de Doge No, no, no Si queréis os... Moreno cocinando Chico muy muy moreno Cocinando ¡Evan, caras tú! ¡Eso es súper racista! ¡Eso es súper racista! A mí me ha quedado bien, ¿no? Muy muy moreno Eh, no me ha quedado No me ha quedado una referencia Pero me ha hecho mucha gracia Aunque H criptobro Y que dibuje su mono Es bastante Cómico La verdad me hace bastante gracia Empiezo a hablar de Dogecoins Yo si me pongo a hablar De criptomonedas Y todo eso Eh, me caliento ¿Eh? Así os lo digo León con tanga en Arizona ¿Cómo? Hostia, todo bien hecho, ¿no? El mío está todo mal León fuerte en gallumbos Verás Es que estaba pensando En el sticker de Soy tímido León siendo neko tímido Kawaii Ugu Tío La celia Que la expongan En el lubre Literalmente Madre mía La celia Que la expongan En el lubre Tu hermana Basadísima Eh, pues ha Ha estado guapo Gente Ha estado guapo Yo voy a cortar ya Si tú sigues ¿Tú vas a seguir? No, no Voy a cortar también ya Vale Pues voy a ver Si le puedo meter Raideito a alguien Voy a descargarme El de Hcriptobro ¿No puedo? A ver Es que no sé cómo va esto Habrá Bueno, ya han acabado Los Squid Games chiquitos ¿No? Sí, hace un rato Ah, que me digo Para hacer Raide Pero claro No habrá nadie No, yo voy a ver Si alguien que conozca Está en directo De hecho A ver ¿Y yo? ¿Alguien que conozca Ahí en directo? Es que mal Va Twitch Coño Tarda un huevo en cargar Ojo 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 Eh, Felogame Pass Muchísimas gracias Por el Prime De verdad Se agradece un montonazo Muchísimas gracias De verdad Eres muy grande Eres muy grande De verdad Muchísimas gracias Guau Me alegro, me alegro Un besazo Nos vemos Tremenda colaboración Ya ves, eh Esto ha sido collab Lo de hoy Te iba a meter a ti Raideo Porque te acabo de ver Es que son gilipollas Ha sido divertido Ha sido Te voy dejando por aquí ¿Vale? Que voy a Vale, sí Yo no voy a meterle Raideo A nadie Porque no hay nadie Pero bueno Nos vemos Nos vemos Que vaya todo Chao Igualmente Chao Me he salido antes Le he cortado Perdón Eh, pues Felogame Pass De verdad Muchísimas gracias Por el Por el Por el Prime De verdad Lo agradezco un montonazo Muchísimas gracias Que no sé qué decir Eh, y bueno Lo vamos a dejar por aquí Por hoy ¿Vale? Porque llevamos ya Tres horitas y pico Y bueno Una pena Que nos hayan echado Que hayamos palma Los Squid Y una pena Que haya sido así Pero bueno Eh, me lo he pasado muy bien El día está auto guapo Luego el Garting con Kiramita Y viewers ha sido la polla Mónica siendo racista Increíble Increíble Eh, de verdad Oye, estos dos días Han sido muy guays Estoy hecho una puta mierda Porque dos directos seguidos No los he hecho nunca Y no he podido descansar mucho Pero de verdad Muchísimas gracias a todo el mundo Que he estado Que se ha pasado Que ha seguido Que se ha suscrito Durante estos dos días Porque habéis sido Un montonazo Un montonazo para mí Y de verdad Eh, os lo agradezco inmensamente Y espero que os lo hayáis pasado muy bien Y nos vemos Eso sí De vuelta El lunes Si no me equivoco Con más Muchísimas gracias a todo el mundo Y un besazo Que os vaya bien la noche Y el resto del fin de semana Guapos ¡Hasta luego!